¿Dónde está la agenda de Manzalera? ¡Vista, vamos! ¡Qué bonito, vamos! ¡Qué bonito! ¡Año tras año! ¡Así vamos, y vamos! ¡Cuidado! ¡Y eso! ¡Esa bombita, a ver! ¡Esa bombita! ¡Uy, uy! ¡Ese grupo, a ver! ¡Esa bombita, ese grupo! ¡Dónde está, a ver! ¡Chevé, ahí está, vea! ¡Eso! Uy, bombitas arriba, palitas arriba, palitas arriba, palitas arriba ¿Cuántas bombitas hay aquí? ¿Cuántas bombitas hay aquí? Eso, ya dos nomás, ya Eso, chévere, 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 chévere Así, uy, 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 chévere, chévere Reconozco a los viejos tiempos, ¿sabes? Pero con una buena música En cuantodiana, cuantodiana, por supuesto Eso, aquí viene la trama de Guarela La que nunca está ya de moda, ¿ah? Al ritmo arriba del mundo Eso, según como le conté en la música Era así, ¡má! Y de nuevo con ustedes ¡La magia mexicana!